Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la síntesis informativa de El Capitalino. Yo soy Ángela Solís y aquí les presento algunas de las noticias más destacadas de este 5 de septiembre. En Información Nacional, el día lunes 13 de septiembre iniciará operaciones el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información CISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia con nuevas funciones para que las personas formulen solicitudes de información y de protección de datos personales a instituciones públicas de todo el país. Entre las ventajas que ofrece, destaca el envío de notificaciones a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus de sus requerimientos. En Información de Estados, la mañana de este domingo 5 de septiembre se registraron dos sismos en el país, el primero de ellos en Baja California con una magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter, mientras que el otro se presentó en Guanajuato con una magnitud de 4.3 grados. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que a partir del sismo en Baja California Sur, se mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil para realizar una evaluación preliminar de la zona donde se presentó el movimiento telúrico. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informó que desde el inicio de la pandemia hasta el último reporte del pasado 3 de septiembre, el estado de Hidalgo sumó 2.104 casos por COVID en niños y adolescentes. De acuerdo con la dependencia, 1.067 casos corresponden a niños y 1.037 a niñas. Además, Hidalgo ha presentado 10 defunciones en menores, 1.408 altas médicas y 818 sospechosos en estudio. En Información Deportiva, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez le dio la vuelta a una mala fase de clasificación para terminar en octavo puesto a pesar de iniciar desde el último lugar. Después de remontar 12 posiciones en la competencia y de ser elegido el mejor conductor del día, el tapatío mostró una mejor actuación de lo que había hecho en las anteriores jornadas. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, fue el ganador de la carrera corriendo como local. En la farándula capitalina, después de que en reiteradas ocasiones Patti Navidad hiciera pública sus teorías acerca de la pandemia, considerando que se trata de una conspiración de los estados para controlar a la sociedad, la cantante Susana Zabaleta pidió no tomar en serio las polémicas declaraciones, ya que las considera como un circo para que Navidad pueda volverse mediática. Los comentarios de la participante de MasterChef Celebrity también ha molestia por varios de sus compañeros del espectáculo que no conciben su inconsciencia que puede provocar confusión y desinformación respecto a la vacunación y a la enfermedad. Hasta aquí la información relevante de este domingo. Recuerden mantenerse informados en nuestro sitio elcapitalino.mx y nuestras redes sociales arroba mxcapitalino. Soy Ángela Solís, mucho gusto informar para ustedes. Excelente domingo.